¡Froost! ¡Froost! ¡Espabilen! ¡Tenemos que movernos ya! ¡Froost! ¡El delimitor está a 500 metros al norte! ¡Habrá que ir a pie! ¡Vamos! ¡Froost! ¿Todo bien? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atenso! ¡Quieres un pájaro! ¡De la calle a la derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.